Tengo la invitación para estar presente en el simulacro de CIMO el día 20, 10 de la mañana en el colegio agropecuario Ciro Alegría y donde también se está coordinando con la señorita de defensa civil para las correspondientes coordinaciones que tenemos que hacer antes y después y todo lo que viene referente al CIMO. Las instituciones educativas deben conformar sus brigadas de auxilio, es decir, los alumnos deben de organizarse también. Sí, el colegio Ciro Alegría ya tiene su brigada de primeros auxilios, los jóvenes, además yo como su prefecta también, mis tenientes, también lo estamos organizando y lo estamos capacitando para que ellos estén preparados en sus centros poblados, saber qué hacer también antes y después. ¿Está coordinado con la policía, serenazgo del sector y tal vez el centro de salud para hacer ellos también participe del simulacro? Sí, sí, correspondientemente, trabajamos todos en equipo, trabajamos policía, centro de salud, se trabaja serenazgo y personas que también apoyan también desinteresadamente a este grupo, entonces todos estamos en coordinación. Una vez que concluya este simulacro, ¿ustedes van a elevar un informe a la superioridad de su prefecta? Sí, se hace un informe, termina el simulacro, esperamos el tiempo determinado, luego se hace un informe que se envía a ICA para que tengan los conocimientos de cómo ha podido ser la magnitud y todo lo que viene. Sí, la recomendación es que todos participemos, que cuando escuchen las alarmas la población salga, porque muchas veces no responde, espere el último momento, que cuando hay un desastre realmente, ahí recién la gente, pero yo siempre los invito a los vecinos, sobre todo de Laran y todos los distritos a mí que nos escuchan, que el día del simulacro es para participar, para saber qué hacer, los lugares seguros, dónde podemos estar y a última hora, imagínense el desastre, es mucho más desastre. Rosa Elena Almeida León, su prefecta del distrito de Alto Laran, gracias a usted. ¿La seguridad en los colegios está coordinando con los directores para promover lo que son el tema de las VAPES? Sí, 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 eso se está coordinando ya también, como les digo, en el colegio Ciro Alegría y en el colegio primario. Es más, la seguridad permanentemente la tenemos diariamente, el colegio primario, el colegio secundario, va la policía y acá en el primario está un personal de serenazgo y mi persona también apoya a la salida y cuando pueda en las mañanas también estoy apoyando.